¡Tres pasos! 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 Os voy a enseñar a coser botones en tres pasos. Se me ha caído el botón del pantalón y voy a coserlo. Paso uno. Enhebrar la aguja. Cogemos el hilo del color del botón. Lo tenemos aquí. El botón es marrón. Y se coge el hilo. Pues estoy enhebrando la aguja. Siempre hay que hacerlo con hilo doble. Doble es coger la hebra, juntarla abajo y hacerle un nudito. Y así ya queda el hilo doble. Nunca se puede pegar un botón con el hilo sencillo. El hilo doble tiene que ser porque queda más fuerte el botón y hay que dar menos puntadas. Queda mucho más fuerte. Segundo paso, coser el botón. Hay un pequeño agujero y tenemos que intentar taparlo para poder poner el botón encima. Porque si no, se cuela el botón. Cosemos. Tapamos un poquito el agujero que tenemos aquí. Un par de puntadas. Un par de puntadas. Se tapa y después se coge el botón. Y como tiene unos agujeritos, pues se va cosiendo. Varias puntadas, siempre con hilo doble. Bastante puntadas porque es un tejano y tiene que aguantar. El tercer paso. Rematar y atacar el hilo. Rematar, pues se le da vuelta. Se cose en la ropa para que quede más fuerte. Se ataca. Se llama atacar. Y se corta el hilo. Ya queda el botón. Fuerte para ponerlo. En este tipo de género se utiliza el hilo normal. Siempre poniéndolo doble. Pero luego hay unas prendas de piel que ya se necesita hilo de torzal para que quede más fuerte. Y siempre hilo doble. Aquí tenemos el pantalón con su botón puesto para que la chica se lo ponga. Y no se caerá nunca.